La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Mi abuela es la que me ha criado y la verdad que sí que con ella tengo un vínculo muy especial pues como madre e hija igual ¿Todo bien? Vale, muy bien. Me alegro. Hola, Naroha. Y papá, ¿y esta la tía Justi? Eso sería la zona de Madrid Precios. Yo trabajaba en unos grandes almacenes en la Gran Vía. Y él venía a comprar los discos allí. Yo veía que él pasaba siempre con el coche por el parking y yo trabajaba ahí en el control. Me di cuenta de que había un disco que le gustaba mucho a él, una canción de trompeta. Y entonces cada vez que le veía yo plantaba el disco, yo entraba directamente al departamento. Un día me trajo una florecita y me dijo, esto es para la chica guapa del parking. Pero al final, pues mira, al final lo conseguí. Yo en este momento recuerdo que no podía parar de reírme. No, no sé. Es que nos hizo misa, o sea, fue una misa fuerte. Yo ha sido el día más feliz de mi vida, el de mi boda. Y lo recuerdo pues eso, con muchísimo cariño y con muchísima ilusión. O sea, yo ahora mismo el día de mi boda lo recuerdo, pero no lo tengo como si lo hubiese vivido. Lo tengo como si hubiese sido un sueño. Y fue una boda muy sencilla, muy pobre, pero muy bonita y muy emotiva. Nosotros estábamos felices y no pensábamos en nada más que en estar juntos y ya está. Entonces cuando revivo las fotos, cuando revivo el vídeo, digo, qué barbaridad, eso es que ha sido verdad. Nada más que pensaba en que me había casado con él y lo demás ya me importaba nada. Nuestra vida ha sido de muchísimo trabajo y mucho sacrificio, pero estando los dos unidos siempre, consigue salir. Y son mi ejemplo, un buen ejemplo de lucha y de constancia y de felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Ahora que ya somos mayores y ves las fotos de cuando éramos jóvenes, no te das cuenta de que ha pasado tantísimos años. Te han pasado un suspiro, o sea, han pasado volando. Claro, al ver las fotos veo reflejado en su cara lo que ella me expresa y durante toda mi vida he visto ese amor que tienen el uno por el otro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.